Hola amigos y amigas de Toma Notas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En esta ocasión en particular vamos a charlar sobre una nueva herramienta que ofrece Google en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, y tiene que ver con el Google Maps. Lo sé, es una herramienta, es una aplicación que ya hemos utilizado, que está hace muchísimo tiempo. Ahora Google ha decidido desarrollar algunas cositas para agregarle a la funcionalidad de esto en tiempos de cuarentena sobre todo. Google Maps le está dando mucha importancia al traslado de las personas, obviamente, más allá de indicar las calles, los atajos en algunos casos o la distancia en otros, ahora Google Maps toma en serio su potestad y su relación con el usuario en cómo ofrecer los mejores caminos y los más seguros en este tipo de coronavirus. No es para evitar controles, no es para evitar o conseguir atajos para no ser inspeccionados por las autoridades. Lo que va a hacer Google Maps ahora, de ahora en más, es, en consonancia con lo que establezca cada gobierno local, provincial o nacional, regir con las mismas reglas para brindarte información sobre la funcionalidad de transporte. Por ejemplo, avisarte en cuanto llega el colectivo, algunas personas lo tenían habilitado, otras no, es algo medio raro el Google Maps, pero si esa línea de colectivo que estás esperando está exigiendo el ingreso con tapabocas o barbijo o tiene algún otro método sanitizante, más allá de que siempre las recomendaciones es no quitarse, mucho menos en el transporte público, el tapabocas y el barbijo. Lo que va a hacer Google Maps es avisarte a través de estas nuevas herramientas qué línea se acerca y la utilización del tapabocas o el barbijo en el caso de la sanitización que pide a cada empresa. Además, lo que va a hacer Google Maps ahora es funcionar también como un recordatorio de visitas médicas, es decir, si vos tenías un turno programado lo vas a poder colocar a modo de agenda y Google Maps al momento de trasladarte te recordará en distintos periodos que tenés que ir a visitar a tu médico por el motivo que sea. Además, incluirán información en agenda todo el tiempo con respecto a los avances o no de la transitabilidad o las guías de tránsito con respecto a los controles preestablecidos por la policía o por gendarmería en el caso de Argentina para controlar obviamente la temperatura y el ingreso sobre todo entre las ciudades. Más bien esto va a funcionar en su plenitud en la zona de Lamba, ¿no? Hay muchos trabajadores de la provincia de Buenos Aires que se deben trasladar a Capital Federal, pero todas las ciudades lo van a poder implementar incluso cuando se habiliten las visitas interdepartamentales o cuando por ahí querramos hacer turismo un poco más prolongado en lo extenso en el tiempo. Google Maps va a tener esa opción para poder decirnos hacia qué destino nos vamos a dirigir en realidad, más allá del destino y de ofrecernos la guía de mapa o de GPS, qué medidas tiene la ciudad a la que vamos a llegar o el paraje. Si la circulación es normal, si dentro del auto o en la ciudad son menos estrictos con la autorización de barbijo, cuántos casos positivos o activos hay o hubo en ese lugar, cuántos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta que busca ampliar Google es pura y exclusivamente para empezar a ofertarle, así como lo explicábamos con Sodar y los dos metros de distancia, es al usuario de Android sobre todo, las herramientas que realmente necesite para poder moverse y tener cierta agilidad en tiempos de coronavirus y de cuarentena, sobre todo con la cantidad de información que hay todo el tiempo. Y además, Google ofrecer esto para combatir las famosas fake news. Han recorrido en las últimas semanas, en los últimos meses, informaciones falsas que tienen que ver con tal recorrido se puede hacer sin barbijo o sin tapaboca, tal prestación se puede hacer sin barbijo o tapaboca. Bueno, eso, Google Maps lo que busca es guiarse por la información oficial, lo que vayan determinando a través de los decretos o las decisiones presidenciales de los municipios o de las gobernaciones para darte la información certera, darte la información justa y decirte, esto es así, por esta ruta vas a tener que ir así, hay tantos controles sanitarios, vas a tener que responder con ciertos cánones, en estos cánones, perdón, en estos controles sanitarios, es decir, no tener fiebre, no tener ninguno de los síntomas, por ciertos controles se puede ir hasta dos personas por vehículo, en otros una sola, vas a poder ingresar a la ciudad a tal hora, vas a poder irte a tal hora, el tránsito por distintas guías va por distintos lugares. Esto es lo que te ofrece las nuevas herramientas del Google Maps en tiempos de coronavirus.